Ya usted conoce las ventajas que solo GOMELINA le ofrece para la vida moderna, pero ahora usted quedará descristado con nuestro nuevo servicio. GOMELINA PRODUCTIONS presenta GOMELINA MADRUGIN HELLAL Muchos han intentado ofrecer un excelente servicio a la hora de entregar el periódico, pero solo GOMELINA sabe cómo hacerlo. GOMELINA no solo le entregará el periódico personalmente, sino que además le leerá y le comentará las últimas noticias acontecidas. Las noticias judiciales, los clasificados, los deportes, básquetbol, fútbol, béisbol, cinco huecos, trombo y yo-yo. Cualquier servicio extra, GOMELINA lo hará. Ella solo quiere colaborar y atender a nuestra extensa clientela. GOMELINA 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 además tiene un servicio exclusivo para las amas de casa. No solo les entregará el periódico, sino que además les comentará las noticias rosa. GOMELINA Dedíquele unos cuantos segundos a la buena información en la madrugada. Diviértase sin tener que meterse en la tediosa lectura diaria del periódico. GOMELINA 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 es la única repartidora de periódicos que anda motorizada. No importa que tanto tenga que sufrir GOMELINA por atender al cliente, ella encontrará la manera de satisfacer las necesidades que su trabajo le exija. GOMELINA Con agilidad. GOMELINA GOMELINA Con rapidez y elegante. Ya usted lo sabe, solo GOMELINA hace su trabajo para que el cliente quede sin el pecho. GOMELINA PRODUCTIONS, lo más completo y avanzado en servicios para la vida diaria. Para mayor información, llame ya mismo al teléfono que aparece en pantalla.